Ataca, el equipo de Baraca Ataca, el equipo de Baraca Con puros barranquilleros Con nuestra sangre conteña Yo le aseguro, señores Que seremos los primeros Ataca, el equipo de Baraca Ataca, el equipo de Baraca El junior de barranquilla Con todita su afición Es un verdadero ejemplo De amor y dedicación Ataca, el equipo de Baraca Ataca, el equipo de Baraca De la Argentina llegaron Cinco guerreros decididos A darles el campeonato Para este pueblo sufrido Ataca, el equipo de Baraca Ataca, el equipo de Baraca Quisiera aprovechar Quisiera aprovechar Para gritar hasta el cielo Que le hagan un nuevo estadio Al pueblo barranquillero Ataca, el equipo de Baraca Ataca, el equipo de Baraca Ataca, el equipo de Baraca El equipo de Baraca Tremenda combinación El equipo de Currampa Oiga, caballero El equipo de Currampa El equipo de Acción La lleva a Siberia El equipo de Currampa El junior de barranquilla El equipo de Currampa Queremos un estadio El equipo de Currampa Oiga, no más El equipo de Currampa El equipo de Currampa